¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Así, así, así! ¡Mira ahí va mi amor! ¡Ven, ven, ven! ¡Chindo! ¡Ah, ah! ¡Culito, mi amor! ¡Linda esa cosita preciosa, mi amor! ¡Oh, papacito, rico! ¡Uy! ¡Quiero hacer este tanque, mi amor! ¡Para que me llegara! ¡Ligo, mi amor! ¡Lindo! ¡Preciosa, mi amor! ¡Decí, le quiero hacer el asiento para que vayas encima de mí! ¡Mi amor, quiero hacer ese asiento para que vayas encima de mí, cosita! ¡Mmm! ¡Mi amor, y quiero hacer ese casco para que a bebes así de socadita! ¡Socadita! ¡Sí, lleva la cara bien socadita! ¡Oh, para que me metan la cabeza! ¡Ah! ¡Ah, también podría ser! ¡Uy, mi amor! ¡Pero qué guapos, cositas! ¡Qué ricas! ¡Esas grandes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te escuchas nada, mi amor! ¡Pone música! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Veníamos grabando! ¡Ven a las turbinas! ¡Esas turbinas! ¡Esas turbinas! ¡Ay! ¡Si así! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Ay, Dios, se me fue! ¡Ay, Dios! ¡Yo creo que ese es Coco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Julio, mi amor! ¡Hay una turbinas de aviones que llevan enfrente! ¡Mi amor! ¡Si así tenés el escape en la moto, no me quiero imaginar cómo será tu escape! ¡De verdad! ¡Qué cositas! ¡Shh! ¡Cómo te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, cositas! ¡No me quiero imaginar todo eso de lo como el invisible, mi amor! ¡Ay, René también! ¡Eh! 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 ¡Saludos! 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 ¡Vamos! ¡Cuídense mucho, papacito! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Me cantas sus sonrisas, mi amor! ¡Uh! ¡Qué lindo, se ríen! ¡Otro papacito! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Otro! ¡Ven, mi amor! ¡Si no me cuidas! ¡Me va a hacer un chibardadis! ¡Ah! ¡Sí, está rico, mi amor! ¡Me celebra la turbina del avión! ¡Qué paraditas este! ¡Miren las nalguitas, mi amor! ¡Qué rico! ¡Es negro! ¡Es negro así, metido en el carro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mételo con la velocidad muy forzada! ¿Se escucha? ¡Eh! 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 ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Es que Julio no nos deja pasar de tan... de tan ricos, sabrosos que son! ¡Bien fuerte! ¡Estamos venido esperando! ¡Ustedes siguen en el espacio! ¡Bessy! 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 ¡Qué lindo, mi amor! ¡Así me gustan! Barba, peloncito, como nalga Ah, en el carro era, pues Sí, en el carro Tú le viene la moto Mira, hasta por el otro lado Estiran, ve Hasta el otro lado Una cora, ¿quiere? Una cora, ¿quién? Vamos a una cora, no, no, ahí está en este Ah, en ese, en ese, en ese Dale, papi, sacarlo, papi, sacarlo Que tenemos carros atrás Eso, eso Adiós, cuídese, feliz año nuevo Feliz año nuevo Cuídese Ay, pobrecito Los ojitos como es vegano Sí, pobrecito Imagina una cora y va a ser 20 dólares Imagínese qué era la misión No se imaginaba Pero pobrecito, está bien que disfrute el año nuevo Que empiece bien el año 2022 22 Yo me imagino que ha comprado un plato de comida de ella No se sabe Y qué tal lo está guardando para sus hijos Para sus nietos Para mañana Su esposa Porque está empezando para comer la comida Ajá, también Para comer Para comida No se sabe Sí No sabemos las necesidades de los demás Pero hay que Yo así Hay que intentarlo Sí Vaya diablo Yo hoy te traigo el teléfono ¿Cómo andas? Ah ¿A quién nos acabamos aquí, vos? Es la necesidad de la pati ¿A la necesidad de la pati qué? Es la necesidad de mi yo Es que está vi chavo ¿Ah? No, me veo ¿Ah? ¿Qué decís? Le dice caballo, el muchacho que me está pintando ahí en la casa Le dije bueno y... ¿Cómo le decís? Caballo ¿A caballo? Caballo Para de indio De la gente Indio, aguacandero Ajá Le dice Bueno y agua, ¿por qué te dicen necesidad? Porque es que yo no puedo vivir sin comer ¿Qué? ¡Ah! No, bros, qué risa ella Lo bueno es que cabrón está bien alegre porque tiene otra necesidad chiquita No, veja, no va a ser necesidad Esa va a ser... Me dice la clave, va, hoy que llegué Este, llegué ahí a la casa de ella Ajá Y me dice Y no va a ir a ver a tu sobrina, yo en contenta Yo no voy a ver Sí, está en ese estilo ¿Qué es que le estás haciendo a la niña? No, pero saben lo bueno Saben lo bueno que estamos Lo que estamos, este, viendo, va Que, y estábamos hablando con Armando ayer Que ya tenemos niños, niñas para serie Sí, es paciente Va Para brincarle uno por Dios me guarde Yo ya le dije ahí a mi primo Nano Ya que ahí va Ajá No, todavía no Si tienes... ¿Ah? Si tienes, o sea, obviamente se lo va a llevar para Estados Unidos Y es cierto ¿Y qué onda? No, porque... No, porque... Ey, ¿y qué onda? Y Nano, ¿y qué onda? Espérame, espérame Ah La Jenny lo conoce más que nadie, me imagino Ajá No, porque no tienen años de pareja Míreme, va, dígame usted Le mandó un mensaje exigiéndole que viniera ¿O cómo fue eso? ¿Va a venir o no va a venir? Nano Nano Ah, no sabe O sea que... La mandó sola O sea que la mandó sola ¿Y quién manda ahí en la relación? ¿Pues usted o él? No sabe Ninguno Ninguno La mujer diga, no nos deje envergüenza Ah, oye, está bien No está decepcionando No está decepcionando No está decepcionando, Jenny Pero es que eso es lo malo porque no nos hemos resentido Y él va a creer que no se quiso venir solo porque el microbuji iba bien lleno Y él cuando le ha importado Sí, vaya, ves Porque tiene la razón en la exporta Estuvimos esperando, nunca llegó Y cuando llegó ya estaba todo subido Y fue el que vio que ya estaba subido todo Solo por eso, no, denle a ustedes Solo por eso se recibió Yo creo que yo que estuviera así como una novia Que me ha venido a ver Yo me voy a crecer posible en las llantas En las piernas Si yo fuera Nano Y trajera aquí a mi chava No hombre, yo encima de ella me hubiera ido No No O sea que no era valido O él hubiera cargado a ella o algo así Pero o sea, prefirió irse y mandarla solita Y saber que la mujer se ha esforzado solo para venir a verlo a él Que posible sin maletas Eso también Y para que el otro bruto venga Y el que se va a comportar con la mujer así No, pero ahorita vale, porque ahorita a comer Vamos, mamá Ah, ahí vale, vaya Sí dijo ella No, pero la novia nunca va a decir Eso no hacemos otro Es que no, hasta aquí nunca va a decir ¿Cómo? Que le vale todo Vaya Ah, es que eso está en la familia Necesito un abrazo grupal Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Ella viene triste Y los enemigos Ahí lo dice Camarón que dice que la sobrina no se enamora Está enamorada Mírenme Está enamorada Así sea, así sea Está enamorada Sí Ah Sí 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 Por eso La perdí Otra vez, otra vez Está enamorada usted o se... Jenny Está enamorada Jenny Los pibitos La me degolle Diga pues ¿Quiere que diga que no? No jodas No, Camarón, la primera vez que fuente ella dijo O sea que... Estamos obligando, Camarón Dejame Cama Cama Déjala que se exprese Cama La estoy preparando yo para que no sufra La está preparando mentalmente O sea, Camarón que en su familia no ama a nadie O sea, nada así O sea, es bien frío Que sí Ajá Es que yo sí soy frío Es bien desamorada Ajá, eso Calmate Elsa Frío Es que sí Sí Fróxen Pero es diferente porque yo pues ya estoy estable y todo Ya está casado Lo que me refiero yo es que la Jenny no sabe el sufrimiento que puede meter Porque están experimentando apenas con un nano Y si el nano se comporta así como está comportando ahorita A ver que te saque un gran resentido de mariposa Ajá, imagínese ella ya que unos dos, tres años Hazle el caso, dale escario Entonces después ella va a sufrir Y nosotras las mujeres tenemos que protegernos Sí, amiga Sí, sí, claro Sí, la verdad que sí Más que llorando va a ver Porque va llorando No, hombre Abrácenla 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 Ya le va a pasar lo que siente ahorita Dice Escúchame, él dice Yo no estoy hablando con mí Ah Él dice que ya es maduro Y que no sé qué Y que no sé cuándo Y que ya está preparado para algo serio O sea, él supuestamente Él dice que supuestamente está preparado para algo serio Pero con las acciones que él está haciendo Pero con las acciones que él está haciendo nos demuestra que no está preparado para algo Pero como él es mi amigo Porque, o sea, imagínate esto que ahorita son novios y cómo le agarra de que, o sea, cómo la manda así Y eso es que solo nada más vemos nosotros eso Y yo me imagino cómo ellos han de tener sus problemas entre ellos dos que tal vez no lo cuentan a nadie Y nadie Más que no, usted no Más que no ¿Y por qué le halla risa, pues? Ajá Le adivinó Y no la ves y Chica Pero tú tienes cara de que tú tienes el bastón de la relación, ¿no? No, no tienes vergüenza No, pero míreme Mire Le han mandado manzanas a Nano o algo así Porque, o sea, que no vino O algo, explicándole algo Sí, y tal vez nosotros llegamos a Nano y a Rato esperamos No, no te queremos Lo importante es que es genial Por eso Y si lo está esperando ya con un ramo de rosa Ajá Segura, este No, es que la estoy ilusionando para que no vaya llorando Segura, seguramente, dice La estoy ilusionando para que no vaya llorando Porque, pues sí Está ilusionando Bueno, eso es la vez, no quiero Pero, ¿qué tal el bicho también? Tienes reservado tu restaurante solo para nosotros Para acompañarle ¿Qué tal le propone la tribuja? Seguramente para nosotros ¿A la Jenny tenga alguna sorpresa? Seguramente Mira, yo no sé, pero esta bicho hasta a mí me ilusionó Ya vos Es que emocionó porque Franklin va aquí Piensa que Franklin va aquí Y Tancho ya bien dormido Ven, ven Hace rato como traba los ojos Tancho ya le iba Bien dormido Pero, pero que aquí quien tiene que trabarlo solo Es la Josel No, eso No, ni a eso llega Yo me ilusiono más que la Jenny Y eso que no me han hecho Ay, yo, yo, yo Yo creo que lo que dice Ay, yo pensé que como aquel bicho Mira, a Jenny Ayer vine y yo le pregunté a la Jenny Solo por molestar a Jenny Y no has ido a la playa No sé, no sé, ¿verdad? Y no te he llevado nada No, tampoco Entonces vino la Jenny Me dijo ¿Y cómo la voy a llevar? Me dijo Si el tiempo nos ha quedado No, eso está todo Y yo le digo Por lo menos si yo amara A mi persona O sea, amara a mi pareja Yo no me importaría Pagar a Olgía Y en cambio, no No, pero esperen Si este viejón, ve Este viejón Como no le darán permiso Para llevar a su sobrina Y usted quiere ir a la playa, pues ¿Y no le ha dicho nada a Nano? No Y mi tío tampoco ¡No! ¡Oiga! Bueno, espera, espera Regresamos en el siguiente video